Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es un estreno más De Meli en Sevilla Y las estrellas del éxito Arturo Ortiz El Príncipe Dinastía Ortiz Póngale sabor Grupo Quintana Música 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 Y el saludo es para Carlos Ortiz El difamado Full Rap Música Oye nada más que cumbión Quintana Música 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 Y el saludo es para Carlos Ortiz Música Música Ahí va, para Javier Revilla Publicidad de Silver King Y si quieres cumbia Echale, sonido a la sombra UFD en Queens, Nueva York 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 Gracias por ver el video.